Bien amigas y nosotros tenemos ya nuestra decoración lista aquí en nuestra sebe preciosa en nuestra mesa el día de hoy. Y es gracias a Soraya Medina que hoy nos acompaña entre ellas. Ella nos va a hablar sobre técnicas de repujado en metal, aluminio, cobre, estaño y cómo hacer estas preciosas decoraciones en metal. Soraya bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy muy complacida pues de poder mostrar las cosas que podemos lograr con nuestras manos transformando piezas de todo tipo. No importa la superficie que sea, puede ser madera, sobre cristal, sobre un espejo, sobre otro metal, velas, cualquier superficie puede ser el aspecto que tiene. Cambiado con esta técnica tan bonita que es repujado en metal, que tiene pues un origen milenario. Traje una pieza muy significativa que es una virgen que está más adelante. Es porque así comenzó la técnica de repujado en metal. Esto lo hacían los primeros cristianos. Cuando estaban escondidos, eran perseguidos, pues ellos recreaban imágenes religiosas y las decoraban con estas técnicas. En aquel tiempo pues usaban láminas de plata y de oro. Ok, era para embellecer estos artículos religiosos. Exacto, y tenían formas de adoración, vamos a decir así. De hecho todavía podemos verlos en algunas iglesias antiguas, pueden apreciarse estos trabajos hechos en estas técnicas. Exacto, pero bueno, con la gran aceptación que tuvo y con el paso del tiempo, pues se fue utilizando la misma técnica para ir entonces añadiendola en partes de muebles, cofres, espejos. Y bueno, ya últimamente podemos decir, pues que no hay límites. Nosotros particularmente como artesanos tenemos ya 21 años trabajando en la técnica y lo hemos hecho hasta en bizcochos de boda. ¿Qué tan difícil es realizar en ropa? Mira qué lindo está. Qué lindo está eso. Es difícil, hay que utilizar maquinaria o no. Es una técnica que tiene una apariencia tan profesional, pero cualquier persona, inclusive niños, pueden hacerla. Ah, pero qué bien, se realizan a mano, ¿verdad? Exactamente, es completamente a mano, por eso es artesanal y no tiene ningún truco especial. O sea, no hay ningún tipo de maquinaria en la confección de estos artículos. En este caso que tenemos aquí, todas las piezas son completamente a mano, se pueden hacer incrustaciones de piedras, adaptaciones con otras técnicas. En las muestras que traje en el día de hoy, tenemos una bandeja grande que tiene una combinación de piro grabado, que es la madera quemada, pero en el borde quisimos realzarla con estas técnicas. También tenemos... ¿Qué materiales estamos utilizando? Porque me llama la atención precisamente esta combinación. Sabemos que quizás ya no se puede utilizar el oro y la plata como en otros tiempos. Exacto. ¿Qué materiales necesitamos si queremos ponernos a aprender este tipo de técnicas? Se usa mucho la plata, pero ya en países como Europa y Centro de Sudamérica, en el país se puede conseguir el aluminio de un calibre variado. Hay alguno que es aluminio completo y otro que es aluminio dorado más finito, pero que me permiten cambiarle la forma, que viene un rollo liso y con unas herramientas especiales, buriles, muy parecidas a las que son usadas en odontología o de repujado en tarjetería también. ¿No se pone feo? Fíjate que no. Bueno, el metal ya viene con una coloración muy plateada, este que estamos utilizando en este día, el estaño también, pero para que adquiera esa presentación antigua, pues le damos una patina negra o marrón, que es lo que hace que se detallen más las elevaciones que se han creado sobre él. ¿Qué tipo de cuidados debe tener cada pieza? De la que estamos viendo, por ejemplo, aquí, cuando ya los clientes la llevan a sus casas y muchas veces, tú sabes que a los dominicanos y dominicanas les gusta limpiar mucho. Sí. Sobre todo con un trapo, exactamente, con un trapo y agua. Con un trapo mojado. Fíjate bien que el metal con el agua se oxida. Lo primero que recomiendo es no usar agua en el que esté cerca del mar, porque el salitre lo puede alterar. Pero algo muy importante, aparte del cuidado que tenga sobre la pieza, es no tratar de presionar. A ver, ¿y de qué está la relleno? Uno le hace un relleno especial, pero no todo el mundo lo sabe rellenar adecuadamente. Depende de lo que tú utilices, tiene más durabilidad ese volumen que uno puede crearle. Pero con un buen trapo, de esos de limpiar plata, por ejemplo. Ok. O una alanilla. O que lo soplen. Exacto. Ay, Dios mío, por Dios. Claro. Un plomerito. Lo que necesita es delicadeza en el trato. O sea, nada de agua que para ninguno de los artículos. Y no se barniza. Regularmente no se barniza. Se toma ya el metal, se puede dar la pátina que lo cubrece un poco en las partes más profundas, pero las que están más elevadas conservan el tono original. Pero con un pañito suave, la anilla, con eso podemos cuidarlo perfectamente. Por ejemplo, si alguien tiene una idea de algo que quieren que les realice, tú puedes hacerles realidad sus sueños. Hemos repujado lo que menos te imaginas, hasta ropa. ¡Wow! Trabajos, zapatos, tacos, carteras. Por eso te digo que ya no te puedo decir que no se ha repujado ya en el taller. Marcos para espejos, cuadros. Marcos para espejos de tamaños enormes. Hemos podido realizar mesas, muebles. La puerta completa de mi casa antes estaba repujada, entera, completa. Ya ha variado. Pero sí, en mecedora lo he hecho, o sea, no recuerdo qué parte no se ha hecho en ese material. En unos velones bellísimos se pueden trabajar repujados en metal, las copas, souvenirs sobre todo, con los nombres de las personas o cosas personalizadas. Entonces, les pueden llevar, por ejemplo, un diseño que a una persona le guste y poder copiarlo. Y se puede crear un diseño especial para la persona también. ¿Y qué tiempo dura la realización, por ejemplo? Depende de... Todo depende de la elaboración. Si puedes apreciar, hay unos que están muy ornamentados con diseños muy pequeñitos. Eso tarda más porque tú quieres que no pierda la forma y ahí tienes que irlo trabajando poco a poco, porción por porción. Cuando son en algo un poquito más amplio, como el revistero que tenemos aquí, ese en un día se hace la pieza completa perfectamente descansando, porque la mano, ¿sabes? Sí, la maquinaria es la mano. Cuando tú exageras mucho y trabajando mucho, mucho repujado, se te puede afectar un poco lo que llaman el túnel carpeano. Pero eso es en un trato exagerado. O sea, hemos trabajado eso por muchos años, nunca nos ha pasado nada. Y, o sea, con cuidado y con cautela, pues se puede hacer perfectamente, sin peligro. Una persona que quiera aprender el repujado, ¿qué tiempo se toma aproximadamente para ya aprender todas las técnicas? Sí, nosotros tenemos en la escuela, tenemos en la escuela de arte, repujado en metal, un curso básico de ocho clases. Le llamo básico porque me gusta que aprendan a hacer de todo un poco. Ahora, después de ahí, si deseas especializarte en iconografía o en cofres, con cosas más elaboradas lo puedes hacer. Pero ahí en ese curso que damos, casi siempre es una vez a la semana, por tres horas en la semana, pues tú aprendes a hacer todas las técnicas básicas, engarzados, revestidos de piezas y lo haces con un dominio perfecto. Estos artículos que llevan tanto trabajo y tanta delicadeza manual para poder realizarlos, ¿son costosos a la hora de venderlos? Todo depende de si trabajamos con aluminio, corriente, el estaño es bastante caro, es el ideal, pero es costoso. Aquí no aparece, bueno, el cobre y el bronce tienen una dureza que lastima bastante la mano. Y ahí no se puede hacer mucha ornamentación, sino algo un poquito más grueso, no tan trabajado. Pero aquí se puede conseguir cobre, bronce, aluminio completo dorado, aluminio color bronce de un lado y color planteado del otro. O sea, sí podemos encontrar el material y se puede trabajar perfectamente. Soraya, ¿qué nos trajiste aquí de las muestras de los trabajos que realizan? Son elaborados en la escuela, tenemos bandejas, pero me gustó que podemos combinar pintura con repujado, flores prensadas en un cofrecito que tenemos con repujado también. Y en la bandeja redonda está pirograbado y está repujado en el borde. En este revistero que tenemos aquí, tenemos unas técnicas de fondo corrugadas a los lados con el repujado en el tope. Y hay un cofre con una incrustación de piedra azul, que también es muy sencillo, que es el que damos, por ejemplo, en dos horas tú puedes aprender a hacer un cofre como es. Y te lo llevas para tu casa. Y las personas que están interesadas, sí, precisamente, el que quiera aprender a realizar esta técnica. No, yo mismo que quiera aprender el plato. El plato. Sí, es verdad. Eso es lo que a él le gusta. Me encantan los platos de decoración. Claro que sí. Bueno, las personas interesadas, pues tenemos la escuela SORMED, es una escuela que tiene mucho tiempo ya en la República Dominicana. Y pueden llamarnos al teléfono 809-686-5092. Eso es el teléfono de la escuela SORMED. Y estamos en la calle Hueseslao Álvarez, número 7. Eso es en la zona universitaria. Entonces, es fácil. Lo único que deben llevar las personas interesadas es sus manos. Sus manos, paciencia. Mucho entusiasmo. Porque cuando tú le aplicas ese entusiasmo a las cosas, oye, son mucho mejor. Entonces, regularmente las personas que van a aprender este tipo de técnicas, siempre son personas muy pacientes, que les gusta esto de la creatividad y esto. Quien no tiene paciencia sabe que no puede ir a hacer recursos. Fíjate que por mí ha pasado todo tipo de personas, pero te quiero dar un pequeño dato. Actualmente yo estoy trabajando con chicos con discapacidad. En la Asociación Dominicana de Rehabilitación, pues dirijo los talleres de banistería. Y quise aportar para esos chicos de formación profesional que pudieran hacer sus nombres repujados. Quiero que sepas que asimilaron la técnica perfectamente, con mucho entusiasmo, muy orgullosos de lo que podían lograr. Y inclusive ya han recibido algunos pedidos. ¡Ah, qué bueno! O sea que todos somos capaces cuando tú muestras interés. ¿Qué le pondrán las clases? Mira, las clases son regularmente sesiones de tres horas y una vez a la semana si quieres, pero tengo una persona que vino de Italia actualmente y está en intensivo y va mañana y tarde. Hoy le dije, en la mañana hoy no puedo, voy para un programa, pero en la tarde. Se le da doble, se ve en la noche. Para allá va. Qué bueno, chicas, vamos a una pequeña pausa. Agradecemos a Soraya por habernos acompañado. Muchísimas gracias, de verdad, están hermosos los trabajos. Ya ustedes saben, amigos, donde pueden aprender estas técnicas de repujado. Quédense ahí que regresamos con más.